Las protestas del personal de enfermería con nombramiento temporal de refuerzo por la pandemia han sido numerosas en las semanas previas al fin de los contratos. Ante el cese inminente, enfermeras y personal de otras categorías sanitarias se concentró a las puertas del punto de vacunación masiva de la Ciudad de la Luz para denunciar que se prescinda del personal temporal sin haber alcanzado la normalidad asistencial ni completado la vacunación de al menos el 70% de la población. Volveremos a tener una sanidad muy precaria estando por el ratio enfermera-paciente muy por debajo de lo que marca la Unión Europea. Es decir, Alicante tiene un 4,07 de ratio por cada mil habitantes de enfermería y un 8,8 se pide desde la Unión Europea. Tras más de un año de reconocimiento social a la labor del personal sanitario el fin de las contrataciones aseguran no llega en buen momento. Tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanto heroísmo, pero nosotros eso no queremos. Lo que queremos es trabajar y sentirnos útiles y que se nos recompense de algún modo. Y esto no ha acabado todavía, entonces no sé. Me parece un poco prematuro prescindir cuando si de algo se puede haber dado cuenta ahora es de la necesidad de personal que hay. Que antes de la normalidad tampoco estábamos bien, que ese era el problema, que esto no se acaba aquí, que la pandemia debería de servir para darnos cuenta de que el sistema sanitario no estaba bien, de que faltaba personal por todos los lados. Entonces lo que nosotros reivindicamos no es solo que se nos renueve, sino una calidad asistencial para todos los usuarios. Reivindican que el aumento del ratio de enfermeras es necesario para una sanidad pública de calidad independientemente de la mejora de las cifras de la pandemia.